Vamos con movilizaciones porque más de 500 organizaciones sociales han reivindicado esta mañana en toda España un precio justo para la luz. También en Zaragoza, donde vecinos consumidores de Izquierda Unida y Chuntaragonesista han salido a la calle para pedir eso, una tarifa de la luz más justa. Aseguran que desde que comenzó la crisis la factura eléctrica se ha incrementado un 70% y eso supone que cada vez haya más familias que no puedan pagar el recibo. El pago de la vivienda se está uniendo también el corte de la luz, por eso lo estamos denominando el desahucio eléctrico y queremos proponer medidas y hacer un censo para todas aquellas familias que les están cortando la luz para establecer medidas y reivindicación para que les vuelvan a restablecer el servicio de la luz. Y sobre todo también establecer medidas para el resto de consumidores de fomentar incluso el cambio de compañías eléctricas.